Ok. Y bueno, me formó muy cabrón de chavita, es una canción de Sinead O'Connor, que yo la primera vez que la escuché tenía como ocho años, y bueno, es como de las primeras canciones que aprendí a tocar, pero se las voy a tocar, a ver qué les parece. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, gracias por acompañarme. La semana que entra vamos a tener a un amigo muy querido haciendo una canción con nosotros. Entonces, acompáñanos y abrazos, besos a Pablo, donde quiera que esté y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!